Hola, me da mucho gusto ver lo que hacen aquí en Western News Club y todos los que organizan este evento en el nombre de mi hermano, Leandro Gómez. Esta es la quinta vez que lo hacen. Me da mucho gusto y espero que lo sigan organizando para que lo sigan haciendo con muchos más años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!